¡Bailando por un sueño! Pues ahora vamos con otra pareja. ¿A quién me mandas, mi querido Sebastián? Aquí te mando a Adal. Ella llega desde Guadalajara. Es Betsy Zamorano y la acompaña Adrián Uribe. Y ya van al centro de la pista contigo. ¡El Travolta mexicano! ¿No? ¿Cómo va? Oye, bueno, les voy a enseñar a ustedes la cápsula de su entrenamiento porque vi algunas cosas, ¿eh? Vi algunos detallitos en esta cápsula y se los quiero mostrar a ustedes en casa. Venga. ¡Bailando por un sueño! 4, 5, 6, 8, 1, ¡no! ¡Más! ¡Una vez más! ¿Para qué haces de Ramos y ya te salió? ¡Una vez! La verdad, yo he tenido un problema de dificultad con la cumbia que estamos practicando porque no estaba acostumbrada a bailar el tipo de cumbia como lo bailan aquí en México, muy guapachoso, muy no sé. Te pido que pongas a todo de tu cuerpo. Sí, perdón, yo nada más quiero que me digas qué puedo hacer para que se vea sexy y que no se vea chilango. En Guadalajara es un poco más sencillo porque pues se mezcla con un poquito de salsa. Entonces, como que los coreógrafos y yo estábamos en mundos diferentes y tuvimos una dificultad muy fuerte. De hecho, pues me llamaron mucho la atención. Tienen que espérame, nada más no me estén exigiendo que ya, ya no bailes salsa, ya no bailes salsa, obviate, porque jamás lo voy a hacer. Lo que estamos pidiendo es que te das disciplina y atención. Y que se hagas un poquito más, ¿no? Está bien, está bien. No, no te quieren cambiar tu forma de baile en un día. Yo creo que no es que sea indisciplinada, es que es distraída. Pero Betsy, tú misma te calificaste como indisciplinada. Pues sí, la verdad es que tuve un poquito de dificultad para acoplarme mucho a lo que me decían, a catar las órdenes, pero estoy trabajando en eso. Y a toda la gente de Guadalajara, a toda la gente de México y a la gente que me está apoyando, le doy muchísimas gracias. Y yo pido a Dios para que también algún día se les conceda su sueño como yo quiero realizar el mío. Una casa, tener una casa para sus hermanos, para su mamá. A ocupar posiciones, por favor, les doy solamente cinco segundos y comienzan desde ahora. Desde Televisa San Ángel, esto es Bailando por un Sueño, a tu señal, mi querido Adrián. ¡Música, maestro! ¿Por qué me miras así? Mientras me viste sin ti, recuerda bien este cuerpo que fue tuyo a crecer, para amar. Ya no te mojes los líneas y me insinúes tu espalas. Ay, eres un bello insensual, que no sé si me iré a lo mejor de tu espalas. Y yo que te deseo a morir, y por repente es la última vez. Que lo tuyo puede esperar, pero me arrepiento en ti y solo desea, tómame. ¡Música, maestro! Que de ellos con tu hermano, estoy así, y muere en cada parte de mí. ¿Qué de ellos son los celos de hombres? ¿Qué sientes cada vez que me vengo? ¡Música, maestro! ¡Música, maestro! ¡Música, maestro! Sí, el John Travolta, mexicano, y Betsy Zamorano, el aplauso del público, al línea de jueces, al línea de jueces, por favor, y les voy a pedir su comentario, su crítica y la calificación rápidamente. Emma Pulido. Están tan acoplados, sí, están tan bien hecho todo, que no se los creo, no se los creo, siento que todo está para afuera, no está desde la médula, no está desde el interior, está para afuerita. O sea, están, a ver, Emma. Ocho. Ocho. Ocho puntos. Emma dice que está actuado, que no es de adentro, de las vísceras. A ver, ¿qué opina Félix Greco, Mr. Broadway? Este, este, Adrián y Betsy, este, sí necesitamos algo más de salón. Es muy fant... Su baile fantasioso, muchas cosas bonitas, pero yo quería más de salón, de calle, de calle. Un ocho. Un ocho. El voto secreto le toca a Roberto. A ver, Roberto, voto secreto. Siento que han trabajado mucho, pero siento que la rutina se parece un poco a la primera que hicieron. En cuanto a las ejecuciones, en cambio, los movimientos y todo, yo creo que el público también es testigo porque lo ha visto anteriormente. Pero eso no quiere decir que no bailaron. Mi voto secreto es... ¡Venga! Mis testigos, mis testigos se están bloqueando. Espero que haya sido un buen puntaje. Y, Principesa, te dejo al final. A la hora. Me gustó mucho la selección de la música. Perdón, no... Este... Me gustó mucho el jueguito de los pies. Estuvo muy coordinados. Betsy, ya lo tienes. Sentí la sonrisa que estaba un poquito trabada. Ya lo tienes. Déjate ir. Déjate ir. Déjate llevar. Nueve. ¡Nueve! Por eso dejé a Edith al final. Nueve. A Camerinos, Betsy. Y a Adrián Uribe, a Camerinos. Y bueno...